En el día de tu cumpleaños desearte lo mejor quisiera Y decirte que ojalá cumplas muchos más mi divina compañera En el día de tu cumpleaños quiero hablarte todo lo que siento Te dedico madrigal, mujer ideal, dueña de mis pensamientos Mi vida, tú como una cruz en mi pecho, tú como una flor en mi lecho Tú, mi seducción, mi corazón, la que mis sueños invade Tú, como la luna en mi cielo, tú la causa de mis anhelos Tú, mi troca, tú, mi hechizo, tú Felicidades 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 Felicidades